Vario Pinto 69 Un sitio para acoger la diversidad De sensaciones Sexo, mensaje erótico Pues para mí mi cuerpo no es ningún trofeo Lo disfruto Solo he cumplido tres de mis fantasías Vario Pinto 69 Rumis, puse palomitas ¿Alguien quiere? Ay, yo sí, se me tocaban un buen Y hoy no me dio tiempo ni de comer en la chamba Bueno, pero tampoco te las vayas a acabar El Abril, por favor Ay, según yo queda hay un paquete con tres paquetes más, ¿no? Un paquete con tres paquetes, ok Bueno, pero entonces El paquetón, el paquetón Alguien al ratito que se pare a hacer otras, por favor Ay, Rumis Pues para variarles tengo una sorpresa Muy lindurilis Porque me fui al centro, ya ven, y les traje algo Ay, qué emoción ¿Qué nos trajiste, Rumis? Ay, pues ya ven que me encanta esto del asunto De los disfraces y todo eso O sea, esto no es un disfraz Bueno, nos compré a las tres playeras rosas Para la entrevista del Día Internacional del Rosa Ay, muy bien, pues yo pido la grande antes de que me la gane, ¿verdad? Porque a mí me gusta un poco aguadita Tú siempre, pero lo que traes son playeras Ay, dale Oigan, yo también Bueno, una mediana puede ser que me quede, quién sabe Pues si no es Tiangui, Rumis agarre las que tenía Y las tres son iguales No crean que tampoco es que les... Si no les llamaba para decirles que había talla y todo Ay Tienen razón, están bien chidas Ay, muchas gracias, Rumi, detallista Manos, pero ya pónganse su playera No se nos vaya a olvidar A ver, pásenme las palomitas Ay, aguas, Alex No les vayas a embarrar la playera Porque son de mantequilla Ya ves que traen tantita grasa Mira, ya está escurriendo Ay, no ¿Tantita? Agacho, oigan Como que sí me costó un poco que me entrara a la playera Mejor ya le voy a parar a las palomitas Y no, ni me la voy a poder sacar ahorita Ay, no jodas, Labril Pero es que más bien Sí creo que las tallas no son las que dicen, ¿verdad? Están mal etiquetadas Pero bueno, el chiste de estar a tono Tú también póntela, la Cris Ay, sí, ya voy, espere Eso bajo Oigan, manas, pues miren Aprovechando que ya estamos acá Les tengo un roperazo En tono y en torno, ¿verdad? El color rosa Y lo que tiene que ver con los estereotipos Pues alrededor de los colores Porque a veces, pues eso pasa, ¿no? Que con las niñas, las niñas, los niños Pues de pronto tiene que ser un color Pues es que ya ven Esto se me ocurrió Porque ven que en Canadá Ya desde 2007 Pues había un niño que estaba acosado Por vestir de rosa Y entonces, pues los estudiantes Después de ver esto Dijeron Hay que venir un día De color rosa en la escuela Y entonces Me di cuenta De algo que ya había sospechado Que en la antigüedad Incluso el color rosa No era para niñas Sino para niños Era un color varonil Por allá de la Edad Media Y en el Renacimiento ¿Cómo crees, Rumi? ¡Qué loco! Sí Y de hecho Incluso en 1914 O sea, hace dos días, ¿verdad? Un periódico que se llama The Sunday Sentinel Aconsejó a las madres Utilizar el rosa Para vestir a sus hijos Y el celeste para las niñas Y en 1940 Fue que inició Como esta tendencia A utilizarse más El rosa para las niñas Y el azul para los niños Y en ese Pues como juego En mi cabeza Fue que dije Vamos a hacer Este roperazo Entonces, bueno Pues nos va a platicar La psicóloga Y educadora sexual Pamela Burgos Sobre los estereotipos De género Que no nos hacen Nada bien ¿Les late que lo escuchemos De una vez? Ay, sí Ya saben que a mí Todo esto del roperazo Siempre me ayuda un montón Lo hacen tú y Gerald Con mucho talento Y atinadamente Para el tema de la charla Así que dale Play, Rumi Ay, mana Pues se los voy a poner Desde aquí Porque ya vi Que la Cris Anda ahí con lo De la videollamada Pero todavía hay tiempo Tú dale, dale Mi nombre es Pamela Burgos Yo soy psicóloga Soy educadora sexual Soy feminista Y muchos años Me dediqué a apoyar En proyectos de investigación Del tema de violencia Contra las mujeres Recordemos que el género Es todo esto Que como sociedad Esperamos De una personita Cuando arriba a este mundo Y desde antes Desde el embarazo Según los órganos sexuales Me parece la manera Más fácil de explicarlo Con estas fiestas De revelación del género Sale polvorosa Y entonces Ya sabemos Que va a ser una niña Probablemente los regalos Cambien A darle una cocinita Vestiditos Y si sale el polvo azul El papá brinca De emoción Porque va a tener A su niño Varón Con el que va A ver el fútbol Y cuando crezca Lo va a llevar Por su primer cerveza No puedo argumentar Nada ante esa lógica Estos estereotipos Que son todas Estas atribuciones Y si pensamos En el modelo tradicional Y cerramos nuestros ojitos Digo Imagina una mujer Probablemente La imagines Con vestido De maquillada Te imagino Un hombre Probablemente La imaginas Con unos shorts Corriendo Jugando Algún deporte extremo Son todas Estas atribuciones Y las mujeres Tenemos que ser comprensivas Tenemos que abrazar Tenemos que acompañar Los hombres Al contrario Son más despegados Más entrones Pueden ser cuestiones domésticas Donde los hombres Arreglan los desperfectos De las casas Y los coches Mientras las mujeres Cocinan ¿Para qué te digo Que no sirven? Ocupaciones del trabajo Ahí se inserta Por ejemplo La brecha salarial Donde los hombres Acceden a puestos directivos Porque no están metidos En las cuestiones domésticas Y las mujeres Podemos acceder A trabajos de pocas horas Y además Que impliquen El cuidado De las otras Como ser maestra O ser secretaria Vaya No encuentro fallas En su lógica El problema Con estos estereotipos Es que invisibilizan Muchas Otras realidades Y maneras de ser Todos estos estereotipos Son el terreno Más fértil Para que se den Las disparidades De poder Donde el hombre Es el que decide Manda Tiene el poder económico Y la mujer No puede hablar Tiene que ser sumisa Tiene que ser comprensiva Y desafortunadamente Y desafortunadamente Es ahí Donde se germinan Todas estas disparidades En las cuales Ejerce la violencia Y por eso Le llamamos Violencia de género Entendiste En la medida De poder identificar Y visibilizar Estos estereotipos Vamos a ir pudiendo Desnaturalizar También todos Estos patrones Que nos dañan A todos Y merecemos Una sociedad libre De violencia Que no solamente Es ejercida Contra las mujeres Más hegemónicas Sino contra todos Los cuerpos feminizados Todas las vivencias También que desde Las masculinidades Se han dicho Y se han enunciado En estos últimos tiempos Ay, Rubis Yo no había hecho Conciencia De cuánto nos marcaba Desde la infancia Nacer De un género U otro Y en automático Eso Determina Lo que podemos Hacer Y lo que no Podemos hacer O lo que El deber ser Según Lo que Mal ha aprendido La sociedad Incluso el rosa Me caía muy mal De tanto Que lo metían Lo odié mucho tiempo Y luego ya Me encontenté con él Y pues Enme aquí Rubis Sí, ya vimos Tu caballera rosada Pero bueno Oigan Se acabaron Mis palomitas Traigan más Bueno, yo creo Que mejor Después de la charla Y ya escondan Mejor la bolsa Porque Ay, esas moronitas ¿Qué? Las dejaron ahí Ya vamos con la entrevista Muchachos Ay, se dice Moronitas o boronitas Espera, a ver Abracadabra Que desaparezca La bolsa Ay, qué cochino Rumi Ay, la venta Nada más aquí Atrás del sillón Pero es temporal Al ratito La recojo Tú no te preocupes Don't worry Ay, luego ¿Por qué hay hormigas, Alex? En fin Mejor les voy a contar rápido Porque ya nos vamos A platicar Ahorita con Miguel Ángel Ramírez Palacio Quien es psicólogo Colaborador de Cuenta Conmigo En atención a personas De la diversidad Y familiares Ay, manas Qué bueno Que vamos a hablar De este tema Importante Y no solo eso Sino además Súper necesario Por todas Pues estos actos Que hemos estado viendo Sobre las niñeces Y cómo sufren El bullying En las escuelas Sí, muy oportuno Y atinado Tocar ese tema Aquí en Vario Pinto Rumi Por cierto Hoy es el Día Internacional Del Rosa Por si no lo sabían Rumi Así es de que Tráiganse algo rosadito Para celebrar Bueno, no Más tarde Porque ya se conectó El invitado Ay, sí La Cris Ya está conectado Miguel Ángel Hola Miguel Ángel ¿Cómo estás? Te presento aquí A mis roomies A Alex Nuestro roomie sexólogo Muchas gracias Muchas gracias Hola Pues ya ves que nos pusimos Todas rosadas Pero no es por el bochorno De que te conectes Sino por En honor al tema Y ella es Labril Una roomie muy cálida Con el cabello rosa también Bienvenido Miguel Ángel Qué gusto tenerte por acá Oye Miguel Nos ayudas A contextualizar un poco Qué sabes tú De cuándo Y por qué surge Este día del rosa ¿Cuál es el motivo? Sí Esta celebración Viene a partir de Canadá En una escuela Precisamente Dos estudiantes Cuando llegan a la escuela Ven que Están acosando A un niño A un compañero Por el hecho De traer una playera rosa Para ellos Esto fue muy impactante Y decidieron Hacer algo Al respecto Y entonces Empezaron Desde sus casas A mandar información A conseguir Algunas playeras De rebaja Y contactaron Con otros compañeros Para decirles Que al día siguiente Pues llevarán Este Playera rosa En forma de protesta Para decir No tenemos Por qué permitir Que sea violente A partir de Algo como en este caso Fue El que El compañero Trajera La playera rosa ¿No? Y entonces Desde ahí Esto tomó unas dimensiones Que ellos mismos No consideraron Y muchos En la misma escuela Se sumaron A este movimiento Y entonces A partir de eso El Centro Canadiense Para el Género De Diversidad Sexual Decidió tomar Este elemento Para promover En las escuelas Con padres Estudiantes Y docentes Combatir el abuso Precisamente A partir de Estereotipos Como es Uno muy típico Es que es el rosa Normalmente El segundo miércoles Del mes de abril Es cuando Se conmemora Este evento Se realiza este evento Donde se busca Hacer conciencia En la sociedad En general Para evitar O trabajar En contra De el acoso Agresivo Violento A partir De las diferentes Identidades O manifestaciones De las personas En este caso De las y los adolescentes O las niñas y niños Ay Miguel Cuéntanos Pues en la escuela Puede haber Algún tipo De educación Que respete La diversidad Sexual Pero de pronto Pues cuando llegan A las familias No padres O madres Rechazan A las personas De la diversidad Sexual O en general Pues tienen comentarios Actitudes LGBT Fóbicas O sea Que pasa Con esto Que hacer En primer lugar En general Es un tema Muy complejo Y si vamos Sumando A esta parte De violencia De género Y violencia Contra la diversidad Pues se complejiza más De repente Todas y todos Hemos aprendido A regirnos Por estereotipos De género ¿No? Y entonces Por eso Tradicionalmente El rosa Es para niñas Y el azul Es para niños Pues a partir De esa forma En que hemos aprendido A vivirnos A relacionarnos También vamos Permitiendo O no A las Los Y las Otres Ser diferente O no Y entonces De repente Se ha escogido El color rosa Precisamente Porque es como Una pieza clave Clásica De estereotipo ¿No? Y entonces Todo aquello Que rompe Con este estereotipo Pareciera Que se tiene Que suprimir Pareciera Que debería O que pone en riesgo A la estabilidad De los géneros Entre lo que es Hombre y ser mujer Ahí es donde Empieza O se genera O se abre la puerta Para la violencia Cuando hablamos De diversidad sexual Pues realmente Es más allá De solo Lo diverso Entre género Hombre Masculino Mujer Femenina Se abre una gama De posibilidades Y entonces Claro Definitivamente Para muchas personas Les puede llegar A generar Esta parte De riesgo Para su propia Comprensión Del mundo Si es importante Desde las escuelas Desde la educación Desde la formación Ir Ayudando A cambiar Este chip Desafortunadamente De repente Bueno También En casa Y en todos Los demás ambientes Fuera de la escuela Pues vivimos Con estos elementos Y entonces Si implica Abrir No solamente Dentro de las escuelas Este mecanismo De ir aprendiendo Ir Sensibilizándonos Con la perspectiva De género La diversidad La no violencia En este sentido ¿Quiénes crees Que sufran más De este acoso Del bullying Desde pequeños En la escuela Pensando en En las niñas De la diversidad O sea ¿Hay alguna letra En específico Que crees Que sí Estén Teniendo más Violencia? Yo creo que Es relativo Que vive más Violencia Yo podría dividir Digamos Las víctimas Por desllamarlas De alguna manera En víctimas Públicas Y no públicas ¿No? Me refiero A público Quienes expresan De una manera Más visible La diversidad Y pueden ser Principalmente Se identifican Más A hombres Gays O a niños Y adolescentes Gays Que distancian Su ser De lo Estereotipado Y entonces Se vuelve En blanco Más fácil De este abuso Y de esta violencia Y creo que Quienes Más expresan Su diversidad Llegan a ser Mayor víctimas No significa Que hay personas Que por ver Que a la otra Persona La están Violentando Se vuelve Una violencia Incluso Podríamos decir Interna ¿No? Y entonces Me cohibo De salir De entablar Relaciones Me cuestiono Yo Me juzgo Yo E incluso Hay un gran Número De niñas Niños Adolescentes Que viven En eterna Depresión Por este Impacto No directo Del acoso Del abuso En la escuela ¿No? Y entonces Por eso Yo creo que De primer momento Públicamente Pues quienes Más manifiestan Algo Diverso A lo establecido Son Objetos De mayor Violencia Abiertamente Sin embargo No significa Que quienes No son El punto Público No viven Este sufrimiento Y este dolor Por la diversidad Porque siempre Y cuando Pues se van Viviendo diversos Y se vuelven Unas dinámicas También muy complejas Donde hay personas Que llegan Al suicidio Que lamentable Y existe Algún registro En nuestro país Que tome en cuenta Las organizaciones Y las escuelas Que participan En crear Conciencia Y bueno ¿Tienes alguna Información de esto? Si hay Como registros De asociaciones Que trabajan En pro De la conciencia De la defensa De los derechos Humanos De la defensa De los derechos Sexuales Y reproductivos Para la comunidad Sin embargo De repente Creo que Se queda Al menos En cuestiones Públicas Sociales Creo el protocolo ¿No? Bueno Que sí sé Que es un tema Que ahí está Y entonces Aquí está el listado De las personas De las asociaciones De las agrupaciones Que trabajan Con estos temas Y esto se dedica Directorios De alguna manera Sin embargo De ahí A que realmente Se impulse Como sociedad Como gobierno Como estructuras Creo que hay Mucha distancia Y entonces De repente Las asociaciones Las agrupaciones Pues necesitan Como buscarle Por su propia cuenta Llegar O impactar De una manera Más amplia ¿No? Y entonces Hay asociaciones Grupos Que son muy locales Hay quienes Ya son más Reconocidos Sin embargo No significa Que tienen El impulso Que debería Como políticas Públicas ¿No? Y entonces Siempre está En busca De recursos En busca De colaboradores Colaboradoras Las propias Comunidades Las asociaciones Se van formando Normalmente Por el apoyo De la misma sociedad Pero se vuelve Como un doble trabajo ¿No? Justo me quedaba En esto que comentabas Sobre las víctimas Públicas Aquellos Hombres O niños Gays Que no cumplen Con el rol Que deberían De cumplir E incluso Pienso yo En aquellas personas Que tal vez No pertenecen A la diversidad Sexual Pero No tienen Como una actitud O una apariencia Pues normativa Que vaya Con el rol Que le toca ¿No? Que se le asignó Y que incluso Pues sufran Este tipo De bullying Aunque no Tal cual Entrarían Tal vez En ser parte De la diversidad Pero sí En no comportarse Como las personas Pues que no son Trans Que no son Gays Etcétera Etcétera Pero en ese Punto Hay cosas Que se han hecho Como por ejemplo Permitir A las niñas Ir de Pantalón ¿No? O sea Como estas cosas Que sean adecuadas En las escuelas A los niños Dejarles el cabello Largo Etcétera ¿Eso tiene un impacto De alguna forma Es positivo Es negativo O son como medidas Como que no No se reflejan Tanto Yo creo que Son buenos intentos Sin embargo Creo que No son Pensados Siempre Desde la misma Perspectiva De la diversidad Creo que Tienen que ver Muchas veces Con el Simplificar el tema Como si nada más Se tratara de usar Vestido Y usar pantalón Eso Al fin de cuentas Podría ser Lo menos importante Implica decir Yo me puedo expresar No solamente En mis vestimentas Sino en mi ser En mis pronombres En mi comportamiento En mi identidad Como yo deseo Por eso creo que Han sido fallidas O no pensadas Desde la diversidad Porque precisamente No consideran Lo importante De la diversidad Creo que es como Diría mi mamá Taparle el ojo al macho Y decir Bueno pues Si estoy cumpliendo Con mi cuota De políticas públicas Para la igualdad Entre hombres y mujeres Sin embargo Hay una diversidad Más allá De solamente ser O concebirme Identificarme Como hombre Y como mujer Entonces creo que Ese ha sido Como una de las trabas Que no se ha pensado Desde la misma diversidad Se implica Como mucho trabajo Y precisamente Hay muchas asociaciones Que han ido trabajando Formándose Incluso desde Entenderse Como propia diversidad Para poder hablar A las y los demás Pues de eso Que existe Que está Y como es Que para muchos Puede ser algo Novedoso O algo a veces Incomprensible Sin embargo Es real Miguel Estaba pensando En que muchas veces He escuchado Algunas personas Padres Y madres de familia Decir que Está bien Las personas De la diversidad Pero que no se les Hable de eso A los niños Hasta que estén Más grandes Que porque ellos No entienden Y entonces de pronto O sea pasa Que no se sienten Identificados Y pues todas Estas otras Consecuencias Que ya nos Has platicado Pero tú Que nos puedes Decir al respecto ¿A qué edad Es prudente Hablar o no Sobre la diversidad Sexual? Para mí creo Que es un tema Que se tiene Que hablar Constantemente Y desde que Las personas De menor edad Vayan surgiendo El tema Y vaya siendo Necesario Es decir Para mí no es como A partir de los Tres años Punto tres meses Adelante ¿No? Sino más bien como Porque los estímulos De la sociedad Pues van variando Las dinámicas De la familia Van variando Y entonces va requiriendo Diferentes intervenciones Por eso Creo que no es como En un momento dado Creo que el detalle Tiene que ver Más bien de cómo Yo como adulta Adulto Vivo ese tema Y se lo presento ¿No? Porque creo que Incluso Esta resistencia A hablarles En las escuelas De la diversidad sexual Y de la perspectiva De género Y todos estos elementos Tienen que ver Porque no entiendo Y no sé De qué se refiere Porque también Nos lo han presentado Como una ideología Ahorita hace poco Vi un video Que muchos comentarios Aplaudiendo a una niña Ignoratoria Que entre comillas Echaba por debajo El lenguaje incluyente ¿No? Sin embargo Dices Bueno Al escucharlo Dices Pues no está hablando De lo que Quienes hablamos De lenguaje incluyente Queremos decir O sea Se quedan como Desde Pues yo entiendo Que como si nada más Que hablando Ponerle una la E Ya se arregla todo Jamás se ha dicho Que el lenguaje incluyente Es eso ¿No? Implica eso Pero no es solamente eso Entonces Creo que es esta parte De ir entendiendo Por ejemplo La diversidad sexual No como algo Que se aprende Que se vive Cuando hablamos de sexualidad Hablamos de relaciones Afectuosas Hablamos de identidad Hablamos de género Hablamos de tantas cosas Que eso lo vivimos Desde que nacemos Desde antes que nazcamos Y entonces ¿Por qué no hablar de algo Que es necesario Y que estoy viviendo Y que necesito ir entendiendo Y poniendo en orden? Y entonces creo que El detalle ha sido Que no se ha comprendido De la mejor manera Creo que Y ahí como el detalle De estas pequeñas políticas Públicas Que se generan Que pareciera que En vez de favorecer Entorpecen Porque hablan del tema Tanto Pero no con la seriedad O con toda la profundidad Y detalle Que se banaliza el tema Y entonces Ah no pues si Ya porque En mi casa Pongo una balanderita De colores Significa que yo Ya acepto Ya reconozco Ah pero que en mi casa No vaya a haber Un chico gay Una mujer lesbiana Una persona trans Porque pues no Entonces de repente Se vuelve como esta parte De volver a reducir El tema A cuestiones muy superfluas Cuestiones de expresión Y entonces creo que Si fuéramos entendiendo La diversidad El género Como lo que es Parte de nuestro Vivir cotidiano Pudiera ser más fácil Hablarlo y abordarlo No como A una materia Que se tiene que aprender ¿No? Porque eso Nada más nos genera Más resistencia Y sobre todo Que no le entiendo O que me cuesta Trabajo entrarle Porque me Cuestiona a mí Y entonces Pues mejor Bye Ay Miguel Ángel Pues se nos Acaba el tiempo Pero si la gente Se quiere poner en contacto Contigo Como psicólogo Y también Se quiere acercar A Cuenta Conmigo A C Cuéntanos ¿Dónde? ¿Redes sociales? ¿Cómo? Sí Este Yo colaboro Con Cuenta Conmigo Psicólogas Psicólogas Psicólogues Que estamos trabajando Presenta En acompañamiento Individual y grupal En Facebook Pues nos encuentran Cuenta Conmigo Es Arroba Diversidad Conmigo También estamos En Twitter Con Arroba Cuenta Guión Bajo Conmigo Puede ser También En la página Oficial ¿No? Que es HTTPS Dos puntos Diagonal Cuentaconmigo .org .mx Diagonal Hashtag Orgullo También en Instagram Arroba Cuentaconmigo Diversidad Sexual Cuenta Conmigo Una ventaja Es que El acompañamiento Se da Independientemente En donde El psicólogo O la psicóloga Se encuentre Pues la atención Es vía Zoom Entonces es más fácil Acceder Oficinas centrales Están en Ciudad de México Entonces también Hay talleres Conferencias Capacitaciones Pues Muchas gracias Miguel Por haber estado aquí Con nosotros En Vario Pinto Claro No Pues muchas gracias Por la invitación El tema siempre Es muy amplio Pues estamos A la orden Gracias Síguenos en las redes sociales Estamos en Instagram Como Arroba Vario Pinto Punto 69 En Facebook Y Twitter Nos encuentras Como Arroba Vario Pinto 69 Comentarios y dudas Al Whatsapp 5512 33 2915 Recuerda No te sientas No te sientas No te sientas No No te sientas No te sientas De la casa No te sientas No te sientas Estamos hablando No te sientas No te sientas No te sientas esta unión, respeto e igualdad, no es solo una oración, entre nosotros nadie es perfecto. No dejes de creer que eres uno y mejor, no te dejes vencer, eres único, eres uno y mejor, eres un licor, no, no dejes que nadie más te haga sentir mal, por quien eres alguna vez, y algunos otros que harán, simplemente me, sin valor, un triste final. Porque las diferencias hacen esta unión, respeto e igualdad en toda la nación, entre nosotros nadie es perfecto. Oigan, hoy no voy a salir, así que si ustedes tampoco, ¿qué les parece si hacemos una noche de cienito? Es que con la charla me vino a la cabeza esta peli que se llama Mi vida en rosa, que es la historia de un chavite que se identifica como mujer, y un poco el revuelo que causó cuando baja entaconado y maquillado a una comida vecinal, y cómo la madre va intentando apoyarle como puede. Pues sí, pero ya sabemos que no es cosa de intentar, sino de hacerlo, pero bueno. No, pues claro, pero imagínate que la peli es de 1997, si ahorita estamos como estamos, imagínate en ese entonces, pero es un peliculón, dejen, este, la busco acá en la compu. Oye, pero luego tu plataforma esa gratis se nos corta al abril, la verdad. Ay, no es cierto, casi siempre jala bien chido. Ay, ruminadas burradas, Ale. Ay, ahora sí volaron las palomitas. Ay, perdón, pero miren, no se cayeron al piso, todavía no les chupa el diablo. Cayeron todas aquí en la mesita, entonces las voy a regresar. Cómetelas, cómetelas, cómetelas. Oye, también las palomitas. Y también las palomitas. Me quedé pensando, Alex, ¿cuál es tu color favorito? ¿El rosa celeste? ¿Será? Hicimos este programa con harto gusto. El sexólogo Víctor Castellanos. La nueva rumi, la Abril Dávila. La picabotones, Almita Cuadros. Los ingenieros bulleristas, jalándose los cables, como siempre. Y su servilleta, Mónica Salcedo, también conocida como la Cris. Ash. ¡Voy! ¿Puedo pasar? Y la casera, Lourdes Mugenbusch. Ah, y música original de Nasdaq Jones.